Te presento la Xiaomi Pad 6... No, es la Xiaomi Pad 6S Pro, la nueva y más potente tablet del Xiaomi, la cual le daremos una probadita a ver de qué es capaz. Esto es Shaltek y vamos a empezar con el unboxing. Es un clásico de Xiaomi, claro que incluye su cubo cargador, claro que incluye su cable USB tipo C y claro que me volvería loco si aquí adentro no estuviera la nueva Xiaomi Pad 6S Pro. Y claro que sí, ya corriendo bajo el nuevo HyperOS, mira nomás, estás presenciando el primer punto positivo, el apartado multimedia. La pantalla de esta tablet es una gozada, gran tamaño de 12.4 pulgadas, corriendo a 144 Hz, con 12 bits de profundidad de color y lo más sorprendente, con una resolución equivalente a 3K, 2032 píxeles de alto por 3048 píxeles de ancho, que todo esto combinado dan como resultado una pantalla nítida, fluida, de alta calidad, resolución superior a Quad HD y muy superior a Full HD+. Ver contenido en 4K en esta tablet es una delicia. Y más porque se acompaña de 6 altavoces, integrados en un delegado grosor de 6,28 milímetros y un peso de 590 gramos. Así tal cual, el volumen y la definición se sienten, sí se notan. Mira, como comparación, este es el celular con mejor calidad de audio que tengo. Y ahora, escucha la tablet. La diferencia tal vez no se nota tanto en un video, pero créeme que, en películas con Dolby Vision y Dolby Atmos, el audio y la imagen es una maravilla. Ahora, ¿te disgusta si te digo IPS? Yo, no tanto, porque es compatible con HDR10, muestra de que es capaz de dar alto contraste. No es cualquier pantalla IPS, sí es de alta calidad. Si acaso se extrañan los negros profundos de un AMOLED, pero el alto brillo y los colores vibrantes sí están. Además, es formato 3 medios, una pantalla un poco más ancha, precisamente pensando en la productividad, cosa que es el segundo punto positivo. Sistema y productividad. Mira, HyperOS no es lo mejor en celulares, pero en tablets la cosa mejora un poco. El sistema incorpora varias funciones para sacarle provecho a la gran pantalla, comenzando con los gestos táctiles para trabajar en pantalla dividida o en modo ventana flotante. Pero creo que es más interesante el modo PC. Una vez que lo activas, al abrir cualquier aplicación, automáticamente se pondrá en modo ventana, perfecto para productividad y multitarea. Además, al escritorio le puedes poner widgets para que se aproveche mejor la situación. Claro que todo esto pensando en qué vas a usar teclado y ratón. Y ok, si piensas que la pantalla aún así es pequeña, la puedes conectar a un monitor y ahí tienes, más tamaño para trabajar más cómodo. O mira, si tu trabajo es más especializado, puedes usar la pantalla de la tablet como segundo monitor inalámbrico. Extiende o duplica la pantalla de tu PC en la Xiaomi Pad, y así tendrás un monitor Touch. Podría complementar tu trabajo de PC de buena manera, aunque con sus limitaciones por ser inalámbrico el asunto. Y ya, para tu sorpresa, la versión de HyperOS para tablets no tiene aplicaciones basura preinstaladas y las apps propias de Xiaomi no traen anuncios. Y ya, por si fuera poco, estos tres pines son para la funda oficial con teclado, para cuando necesitas redactar. Pero si lo que quieres es escribir, necesitas el Xiaomi Focus Pen, un lápiz óptico para sacarle el 100% de su jugo a esta tablet, especialmente si eres estudiante, para tomar notas, o en su caso, si eres dibujante o ilustrador. Como tal, el teclado puede ser reemplazado por cualquiera, pero el lápiz a fuerza debe de ser el Focus Pen, considera esto. Pero ahora sí, pasemos con el tercer punto positivo, el rendimiento. Entre todas las tablets que hay, solo hay dos tipos con Snapdragon 8 Generación 2, la serie Tab S9 de Samsung y esta Xiaomi. Es una joyita de procesador, ofreciendo equilibrio entre alta potencia, eficiencia y temperatura. Tanto así que la prueba de estrés gráfico de 3DMark nos arroja 95% de estabilidad. Se le puede exprimir todo el jugo al procesador sin temer por las temperaturas. Está disponible en 12 más 512 GB, pero yo tengo el modelo de 8 GB de RAM y 256 de memoria interna. En ambos casos con UFS 4.0, la memoria más rápida actualmente. Así que, como que dan ganas de ver de qué es capaz, ¿no? Minecraft Bedrock, veamos. Entre 80 y 100 FPS. Ok, sonará poco para un Snapdragon 8 Generación 2, pero recuerda que estamos en una pantalla 3K. El juego corre a mayor resolución y por lo tanto tiene mayor carga gráfica, pero aún así, el procesador se defiende bien. Sí alcanza los 144 FPS cuando la demanda gráfica no es tanta. Pero a ver, ¿para qué queremos Minecraft a esta resolución? Para ponerle shaders experimentales y ¡voilá! Minecraft de teléfonos y tablets como nunca se ha visto. A ver, esto es una beta, pero vaya que se ve impresionante, aunque los FPS también bajan de forma impresionante. Arriba de 40 FPS y eso que estamos en la versión más light de estos shaders. Y mira, hablando de cosas poco optimizadas, Call of Duty Warzone Mobile. En celulares, el 8 Gen 2 saca más de 60 FPS. Llega hasta 85 en promedio. Ahora, si jugamos con la mayor resolución de la Xiaomi Pad 6S Pro, el juego va entre 50 a 60 FPS en gráficos altos. Sí, yo también deseaba más de 60 FPS, pero a ver, 60 FPS en gráficos altos es la fluidez con la que quisieran jugar todos. No son fáciles de alcanzar para la mayoría de dispositivos. Es una calidad gráfica y fluidez más que decente, considerando que es el juego más popular y exigente que hay. Y con esto sabemos que en el resto de juegos como Genshin Impact, ¡todo joya! Configuración gráfica al máximo, y ahí está, 60 FPS estables. Y claro que disfrutando de la alta resolución de esa increíble pantalla. Ah, ¿no sienten que ya debería de avanzar en este juego? Ok, pero ahora sí, vamos con el primer punto negativo, el ecosistema. Con HyperOS, Xiaomi prometió mejor integración entre todos sus dispositivos. Y es esta tablet la que da el primer paso, porque podrías duplicar la pantalla del celular en la tablet, transferir archivos, texto y fotos, o si te crees director de cine, podrías observar las tomas de hasta 4 cámaras de forma inalámbrica. Pero, todas estas funciones solo son compatibles con Xiaomi topes de gama recientes, así que interconectividad con todos sus dispositivos, pues no tanto. Además, aunque HyperOS da buenas funciones para tablets, creo que aún pueden hacer mejores esfuerzos para poder competir contra el sistema de Apple. Pero eso sí, donde Apple no puede competir es con el cuarto punto positivo, los extras. Me encantó la carga rápida. 120 watts es una bendición viendo los 10.000 mAh de batería que tiene. La tablet carga al 100% en aproximadamente 35 minutos. Ahora, el puerto USB-C es 3.2, por eso la salida de video. Y es gracias a esta versión de USB-C, que pude transferir todos los videos para edición sin tardar una eternidad. Además, tiene sensor de huella en el botón lateral, práctico para desbloquear la tablet. La cámara principal no está nada mal, son 50 megapíxeles y con ese procesador ya puede dar resultados muy buenos. La frontal tampoco está nada mal, 32 megapíxeles. Para reuniones es una joya, más por la cajita de herramientas para algunos retoques extras. Pero, en fin, esta es la Xiaomi Pad 6S Pro, así que, ¿qué te pareció? Yo agradezco mucho que Xiaomi no se rinda e intente dar alternativas de tablets. Y esta es una propuesta muy interesante por su pantalla, carga ultra rápida, memorias y puerto USB-C 3.2. Así que, te dejo el link de compra en la descripción por si te interesa. Mercado Libre anda con todo en cuanto a cupones, así que te puede salir más barata del precio habitual. Pero, hey, tranquilo que el top de mejores tablets de 2024 también viene en camino. No te olvides de suscribirte para no perdértelo.